Hola a todos y todes, me llamo Laya y vivo en Asturias. Hoy os traigo un vídeo sobre cómo mejorar el estado de ánimo. Os voy a dar unas claves sobre cómo conseguilo. Si necesitáis ayuda de un profesional, pues cómo conseguir un buen profesional, en que os tenéis que fijar. Y finalmente, la música y el baile, que son esenciales. Ya veréis, no sólo para mejorar el estado de ánimo, sino para un montón de cosas, que no me creéis. Pues que daibos, andamos, que en castellano quiere decir comenzamos. Venga, todo el mundo para arriba. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya que no todos los días ni a todos los soles tenemos el mismo estado de ánimo. Y comprensible, no vamos a estar todo el día con la sonrisina puesta. Bueno, salvo que seáis yo, que siempre ando con la sonrisina puesta. Lo segundo, y pensar qué podéis hacer vosotros o vosotras para cambiar un estado de ánimo negativo a positivo. Pensad en un momento en el que estabais tristes y luego os pusisteis felices. Quizás visteis el vídeo mío de los tomes falses, no sé, puede ser. O quizás, pues visteis otros vídeos de risa, que lleve un buen método. Aunque la música y el baile ya veréis que también os van a ayudar mogollón. Si estáis ansiosos o ansioses, la música y el baile también os puede ayudar. Bueno, luego vamos a hablar de ello. Pero, ¿qué pasa? Si tenéis un estado de ánimo negativo, que se prolonga durante mucho tiempo. Que necesitamos la ayuda de un profesional. ¿Y cómo escoger a un buen profesional? Me diréis. Porque igual ya lo probasteis en el pasado y no os funcionó. Bueno, a ver, vamos a parar. Lo primero, ¿conectasteis con esa persona? Si no conectáis con esa persona, ¿cómo narices le vais a contar ese estado de ánimo que tenéis ahí pegado, pegado, pegado y que no se va? Ay, ¿sabéis por qué tengo ahí que no se quiere ir? O esa ira, o esa ansiedad. Mi cachilamar, que no se quiere ir. Esa tristeza que tengo ahí. ¿Qué voy a hacer? Pues ir a un profesional. Pero claro, tenéis que tener confianza con él o con ella. A ver, yo sé que hay gente que necesita más tiempo unos que otros para tener confianza. Pero ese sentimiento de esta persona me da buena espina o no. Pero seguro que lo tenéis todos y todas. Ese y el primer paso que tenéis que dar. El segundo paso. Os va a dar una serie de pautas o ejercicios que tenéis que hacer. Y sí, aquí hay que currarse lo me cachis la mar. De nada vale ir a un paisano o a una paisana a contar la historia de vuestra vida y luego no hacer nada. Pero ¿qué pasa si haces les tares o ejercicios que te pide y no te valen pana? Bueno, puede ser que sea un ejercicio tipo genérico y que no nos valga para nosotros o nosotres. También puede ser que os pida hacer algún ejercicio o alguna tarea que os cueste por lo que sea, porque os lleve mucho tiempo y no tenéis tanto tiempo para hacerlo o porque no os ajusta a vuestras necesidades. Pues nada, no os preocupéis. Cogéis y le decís a esa persona, mira, esto no lo puedo hacer. Si yo un buen profesional va a buscaros una serie de ejercicios que se adapten a vuestra personalidad. Igual a la primera no lo consigue, pero le vais dando una serie de pautas de lo que os cuesta, lo que os gusta, lo que no os gusta y os lo va a adaptar. Y si no se molesta en adaptarlo, cambiad de profesional porque no oye un buen profesional. Y vamos ya con la música y el baile, que como veréis no solo nos vale para mejorar el estado de ánimo, cualquier estado de ánimo que tengamos, sino para otras cosas. Empezamos con la música, continúo con el baile y después os voy a poner deberes y veréis que yo también me voy a aplicar el cuento, porque sí, yo también voy a hacerlo. Si tenéis unos huellos, unos ojos, que parecen los de un búho, ¿por qué no podéis dormir del insomnio que tenéis? Ay, lo de dormir, qué difícil y a veces, ¿eh? ¿Por qué no probáis a escuchar música relajante, especialmente sonidos de la naturaleza? Yo reconozco que soy un poquitín rarina, pero a mí las tormentas me encantan. El día que hay tormenta y el día que mejor duermo. De hecho hubo un trueno hace unos meses aquí, en Gijón, que cayó y despertó a la mitad de Gijón. Bueno, pues yo ese día dormí, vamos, ni me enteré, si no me llegan a decir ¿qué? ¿no oíste el trueno yo? ¿De qué me fales? ¿De qué me hables? ¿Qué trueno? Seguramente no sea tu caso, aunque no seas tan rarín o rarina como yo, y entonces igual el sonido del agua, de la lluvia, de pajarinos, pues igual terlaje o alguna pieza de música clásica que sea suave, por favor. No pongáis un sonido ahí muy estridente, porque si no, los ojinos de búho se os van a quedar en hojazos. Si sentís estrés o ansiedad, lo que necesitáis es una música instrumental relajante, pausada, con un ritmo sencillo, repetitivo y que sea predecible, que os ayude a estar un poco zen. La música instrumental también es buena para eliminar la agresividad e irritabilidad. Y también, al escucharla, utilizamos menos áreas cerebrales. Eso nos ayuda con la motivación en tareas que requieran mucho esfuerzo. La música produce dopamina, que es una hormona que genera bienestar y placer. La música activa el hipotálamo, que segrega o citocina la hormona del amor. Pero no tiene por qué ser amor romántico, sino también, por ejemplo, entre familia, amistades, etc. Si sentís depresión o tristeza, aquí los científicos dicen que depende de la persona. Hay personas que necesiten música triste, pa' soltarlo todo, y hay otros, o tres, como y en mi caso, que somos todo lo contrario y necesitamos cosas alegres, que nos evadan de esa tristeza. Favorece la toma de decisiones, la atención, el optimismo, la creatividad, la felicidad, el lenguaje y la memoria. Y esto es muy importante, porque sabéis que la música se almacena en unas áreas especiales del cerebro y por eso las personas que padecen la enfermedad del Alzheimer, los recuerdos musicales, son los últimos que olvidan. Pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. La música es muy, muy importante. Vamos con el baile, que nos ayuda a combatir el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Sigo? Cuando participáis en una coreografía, estáis aprendiendo pasos nuevos. ¿Y eso qué hace? Favorecer la memoria, evitar el envejecimiento cerebral. Fortalece el corazón, mejora la capacidad pulmonar y ayuda a tonificar el cuerpo. ¡Eh! ¡Ahí, cachas! Perdemos peso sin darnos cuenta, porque estamos haciendo ejercicio. Un ejercicio de tipo aeróbico, que a su vez nos ayuda a reducir el colesterol. También nos ayuda con el equilibrio y la flexibilidad. Aumenta la energía y el rendimiento físico. Si bailáis con otras personas, va a favorecer vuestra relación con ellas. Mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo. Como veis, tiene muchísimos beneficios. Así que todo el mundo a escuchar música y a bailar. Y para que veáis que yo también me aplico el cuento, voy a escuchar musiquila y bailar. A ver si no me mato con el cable del micro. Un besín. Muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. La música que estáis escuchando, ya está. Está Kato. No la escuchéis si queréis dormir, ¿eh? Que no os va a dejar. Por cierto, podéis ver alguno de mis otros vídeos después de este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!